hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo un vídeo donde les voy a enseñar a continuación el calendario de la w series y bueno que es obviamente el campeonato femenino que es el nuevo certamen de automovilismo que excluye a los pilotos que son hombres y bueno y se presenta con un calendario de seis citas a lo largo del continente europeo y bueno así es el así queda el calendario de la primera edición de la de la categoría automovilismo solo para mujeres y bueno entre el 3 y 5 de mayo se correrá en hockenheim en alemania en bélgica en el circuito de solder entre el 17 y 19 de mayo entre el 7 y 9 de junio en misano italia entre el 5 y 9 o sea entre 5 y 7 julio en noris ring en alemania otra carrera en alemania entre el 19 y 21 de julio en que nacen en holanda y entre el 19 y 11 de agosto en branhatch en reino unido y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao